El Sistema de Observación Costera Oceánica, conocido como CARICUS, del Recinto Universitario de Mayagüez, celebró su décima reunión anual que sirvió de escenario para reflexionar sobre el impacto tanto de los huracanes Irma y María como de la tormenta invernal Riley en las costas y en las boyas. Consistente con la misión de CARICUS de promover la economía, promover la seguridad y el manejo de los recursos y el monitoreo del clima en el océano, se llevan a cabo una serie de actividades. Reportamos en la asamblea el progreso de actividades que están en camino y actividades nuevas que surgen dado necesidades emergentes. Un ejemplo de eso es toda la investigación que se hace de lo que ocurrió en los eventos de huracanes y marejadas extremas hace unos pocos meses, igual sobre problemas pertinentes o subyacentes como la acidificación del océano, el efecto de los arrecifes en las barreras costeras. Y además de eso identificamos y tratamos de atender necesidades emergentes. Una vez ya haciendo el sargazo, esta alga dorada que está llegando a nuestras costas, que está arropando las costas, las playas, las afecta, afecta la navegación, afecta la pesca, etc. Y CARICUS responde a esto trayendo la información que pueda, utilizando los recursos disponibles como imágenes de satélite, modelaje numérico, mediciones de corriente y estamos tratando, estamos comenzando a desarrollar un sistema para poder predecir cuándo llegarán cantidades masivas a la costa para poder atender el problema de alguna manera. Eso es un ejemplo de cómo tenemos que responder a una necesidad a corto plazo. Además de eso, es la oportunidad de exhibir la investigación de los estudiantes en nuestro apoyo y de los investigadores del grupo y de la comunidad expresarnos sus necesidades. Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Vivo Beach Club en San Juan, se dio a conocer la aplicación Pala Playa. Voy a estar lanzando nuestro nuevo app de playas que se llama Pala Playa. Este app busca brindarle al público en general, al usuario, a las personas que van a la playa, la información sobre los pronósticos del tiempo, la altura del oleaje, la calidad de agua, así como algunos videos y fotos de las playas más visitadas alrededor de Puerto Rico e Islas Virgenes. ¿Es una guía de playas y de seguridad? Y de seguridad, exactamente. Es en español, fue diseñada por nuestros usuarios, se hizo un estudio de mercadeo y se le preguntó a los usuarios qué era lo que ellos querían ver, cómo lo querían ver, en qué idioma lo querían ver, y de hecho ellos mismos escogieron el nombre de la aplicación. Así que estamos muy contentos con lanzarlo el día de hoy. Además, se presentaron los afiches científicos de los alumnos que realizan investigaciones como parte del proyecto. El proyecto se basa en encontrar dónde están las deficiencias del modelo operacional de Garigusa en cuanto a las corrientes y lo que hemos encontrado es que a través de 10 años el equipo de modelaje de corrientes y las evaluaciones que se han hecho ha ido cambiando, tenemos nuevos integrantes, nuevas ideas, y antes se basaba mucho en cambiar el modelaje, que es así, a diferentes modelos, pero nos dimos cuenta que quizá no es el modelo el que tenga el problema, sino que son los datos que se le dan de input, que se le dan de entrada, que vienen de NOVA, vienen del Navy. Entonces, empezando a evaluar eso, nos dimos cuenta que había ciertos problemas, errores, pero no veíamos de dónde venía, dónde era lo que se llama el source del error, dónde viene el problema central. Entonces, con la implementación de los radares de Garigusa, que se han puesto en la costa sur, que se han puesto tres radares de largo alcance, empezamos a ver corriente desde la costa hasta 200 kilómetros de distancia, y eso nos ha permitido ver fenómenos como un jet bien peculiar, que está todo el año al sur de Puerto Rico, entonces, se mueve así como una serpiente, que se mueve como un meandro, y choca con la costa sur de Puerto Rico, donde está Caja de Muertos, es bien particular, y lo importante de ese jet es que es un fenómeno de 50 kilómetros de diámetro, grande, que está todo el año presente, y los modelos no lo ven. Entonces, nos dimos cuenta que tenemos todas estas observaciones de Garigus, que sí pueden verlo, que se corroboran con satélite, pero el modelaje no está ahí para verlo. Así que encontramos el core, el problema central que estamos buscando, que es lo que estoy presentando en esta ficha que tengo acá, y es ese jet en particular. Actualmente, Garigus opera seis boyas estratégicamente localizadas al norte de San Juan, al sur de Ponce, al norte de Vieques, al oeste de Rincón, y una ubicada al sur de San John, en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Asimismo, cuentan con 14 estaciones meteorológicas, cuyos datos benefician diariamente a miles de usuarios de la isla y el Caribe, incluyendo al Servicio Nacional de Meteorología. Para Prensa Room, en la Cámara, Wilberto Ríos informó Mariam Ludim Rosa. ¡Gracias!